El Pueblo Ya Despertó Nueva Constitución Vamos, vamos pueblo, con Xiomara, venceremos Vamos pueblo, vamos Xiomara, venceremos Muy buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes En primer lugar quiero dar un saludo a los periodistas El día de ayer fue el día del periodista y yo quiero felicitarlos Y especialmente todos aquellos que defendemos la libertad de información, la libertad de expresión Hoy queremos felicitarlos en este día para ustedes Bienvenidos a esta su casa Esta casa que siempre ha abierto las puertas al pueblo hondureño desde el momento en que nosotros comenzamos a vivir aquí A formar nuestra vida con nuestra familia y con nuestros hijos Esta casa que en los momentos más difíciles del golpe de Estado El pueblo se trasladó aquí Desde julio hasta enero que nosotros salimos a Dominicana Exiliados A cuidarla y a protegerla Y yo quiero hoy, esta mañana, pedirle un fuerte aplauso al pueblo O lanchado, pero especialmente al pueblo catacalense por haber estado aquí En nuestra casa Bueno, y yo les agradezco también a los que vinieron desde Tegucigán para la dirigencia de Libre A mis designados que están aquí también presentes Y decirles que en esta mañana estamos iniciando ya una nueva etapa en el proceso electoral Estamos listos Y eso quiero que quede claro Libre está listo para el proceso electoral general Y estamos listos para el triunfo en las próximas elecciones No es solamente las encuestas Que nos mantienen a nosotros en primer lugar Es que hemos logrado entrar al corazón del pueblo hondureño Y se manifiesta en cada uno de los rincones de nuestro país Es la organización de Libre Pero con una decisión muy clara Que hay que cambiar el rumbo de nuestro país No podemos seguir poniendo parchos en Honduras No podemos seguir haciendo remedios Y remiendos en nuestro país Y este proceso electoral que nos vamos a someter En estos próximos meses No es una campaña Entre candidatos de dime que te diré No es tampoco Una campaña de eslogan O de anuncios bonitos Este es el espacio Y la oportunidad que todos los hondureños Y todas las hondureñas tenemos Para darle un cambio a nuestro país Para darle un cambio a esta realidad Que hoy estamos viviendo Y hoy nos toca Asumir la responsabilidad Gracias al respaldo De muchos hondureños y hondureñas Que escogieron A través del voto Que fuéramos nosotros Una mujer Una mujer decidida Con capacidad De estar al frente De esta lucha Que conduzca a nuestro país Por mejores derroteros Yo quiero agradecerles A todo el pueblo hondureño Por ese respaldo Que nos dieron en las elecciones Tengan la plena seguridad Que Xiomara Castro de Celaya Está aquí Por convicción Estoy aquí participando No porque tengo Intereses personales O que represente Pequeños grupos Políticos O económicos En Honduras Estoy aquí Porque tengo un compromiso Con el pueblo hondureño Y crean Que tengo la capacidad No solamente De representarnos Como mujer A las mujeres Sino que también Para lograr Sacar a este país De la crisis En que se encuentra Voy a entregar Alma Vida Y corazón De todo el tiempo Cada hora Cada espacio Que tenga De mi vida Para hacer Para dedicarla A Honduras Para formar Una patria Que nos merecemos Todos Digna Justa Y en paz Muchísimas gracias ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! Regulando Las preguntas Que sean Estimadas Y convenientes De este evento Patriótico Político Olga Ricora Canal 30 Y Catacamas Muchas gracias Bienvenido A toda la dirigencia Buenasimada Presidente Madre Zelaya ¿Por qué no Termino su mandato? ¿Qué es lo que Estará pretendiendo Y cuál es su Su mensaje Cuando El presidente Del Congreso Juan Orlando Hernández Está Queriendo Implementar Y violar La ley electoral Al pretender Una segunda Ronda Electoral Políticamente Hace tres días El Partido Libertad Y Refundación A través del Coordinador Nacional Del Partido Y Coordinador De Campaña Se convocó En apenas Poco tiempo A los Militantes Del Libre Para que saliéramos A las calles Y nos Apersonáramos Frente al Congreso Nacional Para reclamar El atentado Que querían Darle nuevamente A la democracia En nuestro país Y en ese momento Nosotros manifestamos Contundentemente Que no vamos A permitir Que se hagan Reformas A la ley Electoral Y especialmente En este momento Donde estamos ya Apenas seis meses Para el proceso Hace dos años El tribunal Presentó Una propuesta Y en aquel Entonces El Congreso Nacional La engavetó Que era el momento Preciso Para haber planteado Reformas Y haberlas Aprobado Ahora Está fuera Está fuera De tiempo Nosotros Hemos Sido muy claros Nos oponemos A cualquier Reforma Que venga A cambiar Las reglas De Que ya Están dadas Y creo Que es necesario Mencionar Que ya no Pueden Estarse Reformando La constitución Como lo han venido Haciendo Para Lograr Propósitos Personales Nosotros Nos oponemos A ese tipo De reforma Donde Pretenden Que otras Personas Que no Participaron En las elecciones Internas Sean integradas En nuevas Planillas Ese es un problema Del partido Nacional Si lo quiere Hacer Pero creo Y la opinión Nuestra Es que no Se debe De seguir Faltando A la constitución Y precisamente Por eso Libre Está pidiendo Una asamblea Nacional Constituyente Por eso Somos muy claros Es necesario Refundar Nuestra patria Hay que iniciar Con un pacto Entre todos Los hondureños Para lograr Nuevamente Acuerdos Entre todos Y entre todas Y desde ahí A partir de ese momento Poder lograr Que se cumpla Esa nueva constitución Que nosotros Aspiramos Que debe de ser El proyecto Inmediatamente Que iniciemos El próximo año De gobierno Bien Noticias En línea Con Raúl Amador Buenos días A toda la dirigencia Del partido Libre Presidente Zelaya Doña Xiomara Sabemos que La propuesta De Libre Es la refundación Del país Pero que pasará Si no se logra Un consenso En el congreso No se logra Tener los diputados Suficientes Para una propuesta De refundación Y una constituyente Que podrá hacer Entonces En ese caso El partido Libertad Y la fundación De hecho gobierno Muchas gracias Nosotros estamos Confiando Y el trabajo Que Libre Está realizando Es precisamente Pedir el voto En plancha Para respaldar A cada uno De nuestros Candidatos Y candidatos A los diputados Y diputados Y ese Es el compromiso Que la dirigencia De Libre Tiene De llegar A cada una De las comunidades Y hacer Conciencia De la necesidad De respaldar A nuestros diputados Y a nuestras diputadas Hemos visto Lo que significa Un congreso Parcializado Por un sector Como lo está Como está sucediendo En este momento Han entregado Nuestra Soberanía A través De las ciudades Modelo Las han entregado En pedazos Han creado Leyes Que afectan A los maestros Han creado Leyes Que afectan A los campesinos A las campesinas Han intentado Crear Leyes Y aprobar Leyes Que afectan Hasta La libertad De expresión En nuestro país Y a través De otras Y de concesiones Han ido Entregando Nuestros mares Nuestros ríos Nuestros Suelo Y es necesario Que el pueblo Hondureño Tenga la plena Conciencia Que debemos De votar Por hombres Y mujeres Que estén Comprometidos Con el pueblo Hondureño Y esos Y esos Están aquí En la fila De libre Gracias En la fila De la fila De la fila José Manuel Zelaya Rosales Bueno, muchas gracias Mire Yo he estado presidente siempre Desde hace 30 años He acompañado a Mel En su lucha política Y el pueblo lanchano Que está aquí presente puede dar fe De que yo permanentemente He hecho una labor y he estado al frente Coordinando No solamente el municipio de Catacama Sino que otras actividades Asumí una responsabilidad Como primera dama Y me siento satisfecha De haber cumplido esa responsabilidad Cuando el presidente Se caña y asigna Coordinar el programa más sensible De su gobierno Que era en aquel entonces En la red solidaria Y que hoy es el bono 10 mil Logramos reducir La pobreza y la extrema pobreza Como nunca en la historia Se había dado En nuestro país Me tocó también Impulsar una lucha En contra de la epidemia Del VIH y SIDA Y no solamente lo hice en Honduras Sino que también lo hice A nivel de América Latina Junto con mujeres líderes De cada uno de los países Y representé a América Latina En distintas reuniones del mundo Estuve de frente De la lucha Pero también estuve en frente De la lucha En aquellos momentos Que nos arrebataron Nuestra democracia Y sacaron a nuestro presidente Electo por el pueblo hondureño Del poder Y estuvimos ahí De la mano Junto con el pueblo Frente a las armas En aquellos momentos En los que hoy Los que aspiran A cargos de elección popular Estaban escondidos Detrás de las armas En silencio Cuando se violentaban Los derechos humanos En silencio Cuando se asesinaban Hombres y mujeres Que salieron a la calle Simple y sencillamente Con su derecho De que se les escucharan He seguido Frente al pueblo Y he recorrido Cada una de las comunidades En las elecciones internas Más de 13 mil kilómetros Visitando miles Y tomando la mano De miles y miles De mujeres De jóvenes Y hombres Donde llevamos La palabra De fe Y de esperanza Para un futuro Mejor de Honduras Estoy al frente De esta lucha Lo que pasa Es que yo no ando Con publicidad Como andan ellos Yo no ando Con la cantidad De cámaras Y derrochando dinero Como lo hacen ellos Yo ando cumpliendo Una labor Y le voy a decir algo Claro que vamos a debatir Pero vamos a debatir Propuestas Vamos a debatir Y vamos a tocar Las realidades Que vive nuestro país Y no lo vamos a hacer Ante las mentiras Que ellos han venido Llevando a cabo Durante todo este tiempo Me parece que eso sería Perder el tiempo Que yo me siente Con ellos A tratar de debatir Lo que ellos Tratan de querer Engañar al pueblo Y lo que quieren inculcar No siento en eso Señores candidatos No voy a participar Pero cuando hablemos De propuestas Al pueblo hondureño Cuando hablemos Cómo vamos a resolver La crisis De seguridad Cuando hablemos Cómo vamos a lograr Hacer Que este país Que ustedes lo tienen En la forma como está hoy Con tantas deudas Con el déficit fiscal Como nunca en la vida Lo ha estado Vamos a hablar De frente con ustedes Y lo vamos a debatir Vamos a hablar Cómo vamos a combatir La violencia Vamos a hablar También De cómo Ustedes Tienen a este país Hundido En la miseria Donde más De 300 mil personas Hoy Están siendo más pobres Donde hay problemas De salud No hay medicamentos Donde no hay educación Claro que vamos A debatir los temas Que al pueblo hondureño Les interese Y ahí En esa mesa De debate Cuenten Que ahí voy a estar yo Lista Para presentar La propuesta ¿Cuál es la propuesta A un pueblo organizado? ¿Cuál es el puente de construcción Que proponen A los sindicatos A los patronatos Sociedad de Padres de Familia, Cruz de Anas de Casa, etc. En los últimos años, especialmente en este año, el gobierno no le ha dado un aumento a los trabajadores y trabajadoras de Honduras. ¿Qué propone usted? Porque hasta algunas instituciones del gobierno no están organizadas. El mismo gobierno se opone a la creación de sindicatos, no solo en el gobierno, sino que en las empresas privadas. ¿Cuál es el puente de construcción que usted propone? Gracias. Para que en Honduras iniciemos un proceso de reconstrucción y de refundación, tenemos la plena seguridad que no lo podemos lograr si no tenemos la participación activa del pueblo hondureño. Y es precisamente darles el poder al pueblo. No solamente para que vayan a ejercer la democracia el día de las elecciones, sino que también darles el poder para que sean ellos los que comiencen a escoger. no magistrados de la Corte de Justicia. El fiscal, el representante de derechos humanos, el comisionado de derechos humanos, que sea el pueblo el que también forme parte a través de las mesas ciudadanas para darle seguridad al pueblo. Nosotros creemos que la participación de las organizaciones sociales y del pueblo en general va a ser fundamental para iniciar ese proceso de refundación en nuestra patria. Gracias. Gracias. Muy bien. A continuación tenemos a don Pedro Canales. Canelas. Radio Bambí, con el nombre de Culmín. Bambí. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas. Gracias. Señora Sumara, dos preguntitas casi iguales. Muy parecidas. Bueno, la primera es, opinión es que recogemos de sectores populares, campesinos, comunidades y dicen, ¿irá a ser un gobierno diferente a doña Sumara Casper Aceralla? La seguridad que tienen es que sí ganará las elecciones, pero la duda es si irá a ser un gobierno diferente a los que ya hemos tenido. Y lo siguiente se lo pregunto yo. ¿Podrá doña Sumara Castro de Celaya desmarcarse de esos grupos de poder que se han incrustado casi siempre en todos los gobiernos y que al final terminan haciéndole daño al mismo gobierno, haciéndole quedar mal al mismo gobierno y olvidándose de aquellos sectores humildes que fueron los que realmente votaron por los candidatos? Solamente. Gracias. Aquí hay un grupo de poder. Voy a contestarte la última, primero. Y es el poder que el pueblo hondureño tiene y va a asumir en el próximo gobierno en el 2014. Eso tenga usted la plena seguridad que vamos a gobernar junto con el pueblo. En segundo lugar, la pregunta es si nosotros vamos a ser diferentes. No sé si así es, ¿verdad? Si vamos a ser diferentes, un gobierno diferente. Tenga la plena seguridad que sí. Vamos a ser un gobierno totalmente diferente al que está en este momento. Y yo me he comprometido con el pueblo hondureño que cada día ha ido creando la conciencia clara de que el mejor gobierno que ha habido en nuestro país en los últimos años ha sido el gobierno del presidente Emanuel Zelaya Rosales. Mejor salario, mayor producción, participación ciudadana, subsidios en los combustibles, en la ENE, apertura a los países del mundo, mayor posibilidad de oportunidades para la gente que más lo necesita, desarrollo económico. Yo he hecho un compromiso con el pueblo hondureño y hoy quiero ratificarlo aquí ante los medios. Mejor salario, ¿cuándo? Yo tengo un reto. Y mi reto es igualar al gobierno del presidente Zelaya o superar el gobierno del presidente Zelaya. Ese es el reto que yo he asumido y lo voy a cumplir. Bien, continuando con don Jorge Aliarto, línea abierta de Catacama. Buenos días, candidata del Partido Libre de Honduras. Buenos días, presidente Zelaya. Libre, mi consulta es más puntual. ¿Será una campaña de mucha inversión de fondos por parte de los partidos tradicionales? Se va a invertir muchos millones en esta campaña, pero Libre no nos cuenta. ¿De dónde va a financiar su campaña libre de lo que queda en estos meses al 24 de noviembre? ¿De dónde van a salir los fondos? Gracias. Callarlo, gracias. Tiene razón. Aquí va a haber mucha inversión de dinero. Y lo estamos viendo hoy. Había que preguntarle al candidato del oficialismo de dónde está sacando los fondos para la caminata y la marcha que están llevando a cabo en Teucigalpa. Hay miles y miles de buses que han sido pagados. Sería interesante que él diera cuentas, no solamente de lo que se está invirtiendo y lo que piensa invertir, que sabemos que son fondos del Estado, sino que también lo que invirtió en las elecciones pasadas internas. Hemos llegado con Libre hasta aquí, sin recursos. Pero hay algo que ha sido fundamental en este partido, y es que se ha despertado el sentimiento que hace mucho tiempo quedó acallado de solidaridad. Ese sentimiento surge después del golpe de Estado y hoy permanentemente se encuentra aquí. Movilizaciones. Aún las mismas banderas, los sombreros, las camisetas, cada uno de los militantes de Libre las adquiere con sus propios fondos. Y nosotros hoy podemos decir que este es el partido de la dignidad y de la solidaridad. Tenga la plena seguridad, que así como no hizo falta, en aquel versículo de la Biblia, cuando Jesús comenzó, y comenzaron a crear y a darle el pan y los peces a la gente que estaba allí y que nadie quedó con hambre porque alcanzó para todos, tenga la plena seguridad que en este partido vamos dignamente, no solamente a agenciar los recursos para las campañas, sino que también vamos a lograr el triunfo, aún sin esos recursos. Estamos en primer lugar en la campañita y vamos a estar en la primera magistratura de este país. Gracias. ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! ¡Viva! Bueno, tenemos otra participación de Diario Estelar de la Tarde Estéreo, Diana de Pulmín, con David Antonio Martínez. Buen día. Mi pregunta es en relación a la población. Fueron muchos los que estuvieron apoyando también el golpe de Estado y muchos que fueron a la calle también para pronunciarse. Y se están uniendo al Partido Libre personas que se escondieron en el golpe de Estado. ¿Usted los va a convocar para formar parte dentro de su gabinete de gobierno? ¿Usted los va a convocar para formar parte dentro de su gabinete de gobierno? Bueno, muchas gracias. Sí. Hay algo que yo siempre recuerdo que Mel lo dice en repetidas ocasiones, especialmente en los momentos más difíciles que nosotros hemos vivido como familia. Dice, el hombre es redimible. Puede equivocarse, pero tiene la posibilidad y la oportunidad de rectificar. Yo creo también en eso. Aquí se manejó mucho la desinformación y muchas de las noticias que se dieron poco a poco, con el tiempo, se han ido esclareciendo. Y se han ido dando cuenta a aquellas personas que en su momento estuvieron a favor del golpe de Estado, que hubo razón de convocar una cuarta urna, que hubo razón de que era necesario en aquel entonces una constituyente, hoy más que nunca queda ratificado que es necesario una constituyente, y que el tiempo ha ido dando también, ha quitado las máscaras de aquellos que dieron el golpe de Estado y cuáles fueron sus intereses personales que los motivaron al golpe de Estado. Libre tiene las puertas abiertas para todos aquellos y aquellas que hayan, o que decían hoy, acompañarnos en este proceso de cambio y de refundación de nuestra patria. Porque cuando sea presidenta, voy a ser la presidenta de todos y de todas las hondureñas y los hondureños, y voy a representar a todos los sectores. Lo único, en mi corazón, yo tengo un compromiso muy grande de cumplir con aquellas hombres y mujeres que dieron la vida por esta democracia, que salieron a las calles a enfrentar las armas, que salieron a las calles a luchar por justicia, por respeto a los derechos humanos y por paz en Honduras. Ese compromiso, yo lo tengo aquí, y eso voy a cumplir el cometido que me han dado hasta la última cosa que se haya pedido en todo este recorrido. Muchas gracias. Mi pregunta específica para ustedes es, ¿cómo rebajir esta campaña de miedo que le está votando el partido del gobierno? Hay una campaña donde está haciendo creer a la gente que votar por libre es volver a los conflictos y a los problemas que antecedieron al golpe de Estado. Y le están diciendo a la gente, si ustedes votan por Doña Semana, vamos a volver a los conflictos y a la violencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo rebajir esa campaña de miedo? Imagínense que aquí los que cometieron los delitos, los victimarios son los que acusan ahora a las víctimas. Oiganme, si nosotros los que estamos acá salimos a las calles enfrentando las armas. Los agraviados fuimos nosotros, los de la resistencia. Aquí está mi compañero David, que es un ejemplo, el padre de Isisobel. Aquí son, aquí es donde están los sacrificados, los asesinados, las mujeres que han sido violadas. Es en este lado donde están los que hemos sufrido después del golpe de Estado. Pero fíjense, hoy estamos de frente y hemos dicho, perdonamos a nuestros detractores. Pero sí sabemos que hay que hacer justicia y esa justicia la vamos a hacer en las urnas. Ahí vamos a llegar con el pueblo angustiano. Muy bien, ahora la participación de don Ariel López, de Choluzá Sur. Choluzá Sur. Choluzá Sur. Sur, última hora. Candidata, hacía usted mención de una marcha del Partido Nacional, convocada por el líder Juan Orlando Hernández. Esta misma se denomina Marcha de la Verdad, irónicamente. ¿Cuál es la verdad de este gobierno del presidente Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández? Bueno, ojalá que en esta marcha se hable de la verdad, porque en las últimas comparecencias que yo he escuchado del partido de gobierno, ha sido, y del candidato oficialista, ha sido mentiras, mentiras y más mentiras. Miente con respecto al pasado, al gobierno del presidente Zelaya, y está mintiendo en lo que ofrece en el futuro, porque ahora que tuvo tiempo de hacer las cosas, de demostrar que él estaba al frente y que estaba al lado del pueblo, hizo todo lo contrario. Entregó el país, a través de la ciudades modernas, ha creado leyes, vuelvo a repetir que afectan al pueblo, ha entregado con concesiones a través de, o alianza, o cómo se llama esa, alianza público-privada, de la cual yo no estoy opuesta, pero sí, no estoy opuesta a la inversión público-privada, pero sí estoy opuesta a que se realicen negocios y transacciones a espaldas del pueblo y que no hayan transparencia en ese proceso que se está llevando a cabo, cuando se están entrenando carreteras, ríos, mares, minas. Esa verdad, que hoy hay más mujeres, hay más familias, hay más hombres que viven en pobreza, que hay más asesinatos de nuestra juventud. Si van a ir a hablar de la verdad, creo que deben de empezar diciendo todos los errores que están cometiendo en este momento y que reconozcan que no han tenido la capacidad para poder gobernar nuestro país. Otra participación, Gustavo González, Hondurrell, de Tegucigalpa. Buenas tardes, candidato presidencial, presidente Celaga. Dos consultas. ¿Cuál es la diferencia entre las marchas del Frente Nacional de la Resistencia Popular y las marchas que tiene este día el candidato del Partido Nacional? En otras consultas, nos acaban de informar que el candidato del Partido Nacional en su discurso está atacando a la candidata, a nuestra candidata presidencial y al presidente Celaga. ¿Cómo contestan ustedes, candidata, a los ataques violentos del candidato del Partido Nacional? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las marchas de hoy y las movilizaciones y las caminatas de libres? Hay una gran diferencia. En primer lugar, en las de libres, la gente va por su propia voluntad. No van a amenazar porque les van a quitar el polo y en mil, o porque les van a quitar el trabajo que tienen en este momento, o porque les van a quitar el pilín para que se muevan. ¡Esa es la diferencia! ¡Que en la marcha de libre hay conciencia y entrega y hay entusiasmo! ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la diferencia! Y bueno, los ataques. En los últimos días, el presidente Celaga ha debatido tanto con Romeo Vázquez, como el candidato también del oficialismo. Y creo que no hay mucho que decir, porque el pueblo sabe que cuando prevalece la verdad, cuando se habla con la verdad, definitivamente se tienen que quedar callados los que utilizan la mentira y la diatriba permanentemente para engañar al pueblo. Están derrotados, sí. Que van bajando, sí. Y que la desesperación para utilizar el ataque y los mecanismos que ellos están llevando a cabo ahorita, pues hay que entender que es por eso, porque no encuentran otra salida. Pero que tengan la plena seguridad, que no nos van a perturbar esos ataques, que los de libre. Ya estamos caminando mucho en todo este trayecto de mentiras y de engaños, que nosotros llevamos la palabra de la verdad al pueblo hondureño y el compromiso. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos van y se mueven por compromisos personales y por intereses de un pequeño grupo a quien representan. Nosotros estamos aquí de frente ante el pueblo, representando los intereses de Honduras por reconstruir una nueva patria. Gracias. Gracias.